Y con los panchos aquí somos Facebook con... Una nueva video pan... Si dices video panchada te pego Preguntas pancheras de Facebook 2 Bueno panchiros pues hace mucho que no hacíamos unas preguntas de Facebook Fue hace como dos meses, no me acuerdo Y llegó a 29 likes, es el récord de todo el canal que he tenido de likes Y acuérdense que les dije que si querían más, pues iba a seguir esto, ¿no? Y llegó a 29 likes Y bueno panchiros pues vamos a empezar con la primera pregunta Es... ¿Cuándo conseguirás un... capturador para los gameplays? Ok, esta pregunta va para todo No sé si ya les había dicho, pero en Navidad me van a regalar el Playstation 4 Y como saben ustedes, el Playstation 4 tiene capturador Tal vez puede que algunos no lo sabían Pero a mí me dijeron Y tal vez de ahí ya puedo ganar dinero No quiere decir que esto lo esté haciendo por dinero Sino por diversión Pues el dinero que vaya ahorrando, no sé, como este cochinito Este, me puedo comprar una capturadora, no sé, el gato Pues para grabar en la computadora, para que se vea mejor Y pues ya sabes Pues hasta diciembre Ya era hora de que hicieras una página, ¿no? Sí, ya era hora Isra, ¿por qué crees que en tu canal ahora tienen muchos dislikes? Pues yo creo que porque a lo mejor tal vez a las personas no les gusten mis videos O serían por los haters Porque yo también tengo haters en mi canal Y pues, pues deben de ser los haters ¿Tengo cara de gay? Sí ¿Cuántos son cien más un? Ciento un pene Y luego dices que eres gay ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Hashtag, tu primo Osmar es cintro Lo más vergonzoso Ah, ya me acordé de echarme un pedo en tu cara ¿Conoces a Itamil Plano o a sus amigos? Sí, pues habitan gameplay, verse game, ya ¿Cuándo jugarás a Beagles? Cuando tengas una capturadora ¿Harás un directo de un juego algún día? La verdad de eso no tengo idea ¿Hara hacer el Ice Bokeh Challenge? Sí, sí haré el Ice Bokeh Challenge ¿Grabas y al siguiente día lo subes? Solo a veces ¿Cuál fue el video que grabas y duró mucho y cómo se llama el video que nunca subiste? El primero fue el de los niños Y el video que no subí nunca fue uno de Lego, Piratas, el Caribe No subí la segunda parte ¿Cuándo me invitas a una vida ponchada? Saldré con máscara, obviamente ¿Qué te parece el 30 de Febrero? Nada, no es cierto, algún día ¿Tienes novia? No ¿Qué te motivó a hacer videos? No sé ¿Por qué estás leyendo esto? Pues no mami, me dio la gana O sea, no puedo hacer lo que... Saludos Sé que esto tal vez no lo puedas creer Pero el que me dio la idea de hacer videos Fuiste tú ¿Te gustan los videos? Ya, ya, ya O sea, no manches Ya tienen todas las preguntas con qué Con qué Con qué Con qué Más ¿Qué? 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 ¿Qué sonaste hoy? Ah, pues hoy soné ¿A qué? Ok, me acaban de afirmar Que es ¿Qué soñaste hoy? Ah, pues soñé Que llegó Godzilla Y luego Ah, la cola Oh Y luego llegó Ariana Grande Y luego le hizo Y después el Godzilla Como que Estaba haciendo este oído sensual Así Así Y como que empezó a bailar Y luego Luego todo el mundo Se fue de par Y luego Le hicieron tuer Y después Y después Y después Ya no me acuerdo Ah, no es cierto No me acuerdo No, pues manchos Espero que les haya gustado Estas nuevas preguntas De Facebook No, pancheros Pues primero quiero mandarles Uno a saludos a Omar Alexis Jorge Ronnie Lenin Giovanni César Y Jackie Uno panchos Espero que les haya gustado Estas nuevas preguntas De Facebook Uno pancho Ya sabes De like, favoritos Comparte, comenta Pero no más importa Tito pancheros Que es Suscríbete Bye Pancheros Soy una vaina Bien hermosa Y twerking Twerking No, pancheros Send No, pancheros No, pancheros No, pancheros No, pancheros ¡Gracias!